La verdad que sí, estamos con una luz amplia, sabemos, somos conscientes que por ahí nuestro rubro va a ser uno de los últimos en volver, como fue uno de los primeros en cortar, va a ser uno de los últimos en volver. Estamos convencidos que no vamos a volver igual, sino que vamos a volver mucho mejor, porque este tiempo también sirve como para uno reinventarse o uno organizarse, uno tratar de tomar los eventos de otra forma, y obviamente tratando de respetar en un principio todos los protocolos que van a estar rigiendo, que vamos a tener que adaptarnos. ¿Les tiraron una fecha tentativa? ¿Les dijeron, miren, septiembre, octubre, noviembre? ¿Cuándo es esa luz de esperanza que se ve allá al final? La luz de esperanza es en la primavera-verano, cuando, según el último DNU que largó el gobernador, con los aforos, con la capacidad de salones, la habilitación de salones de fiesta, que en este momento está vigente, con un aforo del 50% de capacidad de gente, pero sin baile en este momento. Lo cual no tiene mucho sentido. Lo cual no tiene sentido, lo cual una fiesta sin baile hoy no es una fiesta, es una cena directamente y se puede hacer en cualquier bar de la ciudad, no necesariamente en un salón de fiesta. ¿Ustedes lo que pregonan es permítanos una fiesta con menor cantidad de público, pero con baile? Claro, la mayoría de los protocolos que fueron presentados, tanto el año pasado, como se volvieron a presentar este, lo único que solicitamos nosotros es un salón amplio, reducido a la capacidad de gente, que es un 50%, y bueno, y un espacio, una pista, como si antes bailaban 200 chicos en la pista, que bailen 100 ahora, pero que bailen, con todos los cuidados y todos los protocolos, porque el contagio va a estar igual, en una mesa, con amigos, porque uno se levanta, va, viene, con otro lado, que en una pista con protocolos, y obviamente lo que genera todo esto es lo que pasó el año pasado, que había muchas más clandestinas, fiestas clandestinas, que donde no hay un cuidado, donde no hay un protocolo, por eso por ahí lo que proponemos nosotros es algo que tendría que ser normal y que tendría que estar de acuerdo de la mayoría de los gobernantes, como para darnos esa tregua a nosotros como empresa, y también a la gente, como para que tenga diversión también. Me imagino que es lo que se te pasaba por tu cabeza cuando el año pasado estaba lleno de fiestas clandestinas en todos lados, y vos que vivís de esto, invertiste en esto, digamos no podías trabajar. Claro, no, no, te da así mucha angustia, en el sentido de que más de todo estar con una pandemia, conviviendo con una pandemia, y ver por ahí la cantidad de chicos reunidos en campos, en casa, sin protocolo, tomando un jarro, a ver, por ahí sí, es como que decíamos, nosotros presentamos tantos protocolos, tantas ideas, tantas propuestas diferentes, como para poder trabajar de una forma cómoda, con protocolos, con cuidados, que es lo principal, porque sabemos que es necesario cuidarse, y que estamos en plena pandemia, y bueno, no es que vamos a obviar todos estos temas, sino que por ahí presentamos una propuesta como para trabajar con protocolos, para trabajar con cuidados. Y esos cuidados cuáles son, por ejemplo, ¿qué es lo que presentaron ustedes? Nosotros presentamos, cuidado por ahí, en el sentido de lo que es distanciamiento, lo que es entre mesa y mesa, tres metros de diferencia, sectores por burbujas, que la gente baile, esté parada en pista, pero por burbujas, sería la mesa uno en una burbuja, la mesa dos en otra, o por ahí los mismos chicos, como hemos presentado por ahí los amiguitos de una mesa de quinceañera, o diferentes, pero siempre con separación, con burbujas, pero con baile, con música alta, luces y todo, pero, y obviamente sin barra de tragos, con los mozos llevando acá a un individual, vasos. ¿Y lo ves factible, Diego? ¿Lo ves que, más allá de la buena intención, que es inobjetable de ustedes, lo ves que puede encajar? Sí, yo creo que sí. Este año, incluso, va a encajar mucho mejor. Nosotros, La Esperanza, estamos entusiasmados por volver a convertir grandes momentos con nuestros clientes. Sabemos que hoy va a tener que priorizar protocolos, cuidados, que la salud es una de las cosas principales, es uno de los puntos principales donde vamos a tener que priorizar, priorizar la salud primero, obviamente. Pero, como viene avanzando la vacunación, como viene trabajando la gente en el hospital, como vienen acá, no solamente en San Carlos, sino que en toda la zona, que viene avanzando muy rápido, para lo que es primavera-verano, tenemos precedentes y tuvimos también un pequeño diálogo y un pequeño respiro desde el lado del gobierno de Santa Fe, como que vamos a poder trabajar, no de manera normal, pero sí con protocolos y con baile. Bien. Desde primavera-verano. Esto se lo dijo a alguna autoridad provincial. Una autoridad provincial. Bien. Dijo, está esta posibilidad. Está esta posibilidad. Como avanza, no es oficial, esto es extraoficial, pero como avanza todo el tema del sistema de vacunación, creen que para el mes de agosto van a cubrir una gran parte de adolescentes con sus primeras dosis, pero bueno, viste que se inmuniza por un tiempo y hasta que se completa la segunda, es como que nos dieron ese respiro, que para la primavera-verano vamos a empezar a trabajar, no de manera normal, pero con protocolos que va a haber que cumplir. Al pie de la letra. Exactamente. Diego, ¿Dónde la gente te contacta? La gente nos puede, es una época de eventos y los eventos, viste, llevan mucho tiempo para organizar, por eso por ahí nos queríamos acercar nosotros a nuestros clientes, como para contarles que toda fiesta lleva una organización, lleva un tiempo, si se habla de septiembre, octubre o noviembre para la vuelta de fiestas, no se queden, que vengan con tiempo, que lleva tiempo todo organizar, coordinar fotografía, video, salón, maquillaje y un montón de cosas, lleva mucho tiempo coordinar fechas y que estamos en un año que las fechas, viste, van variando, van cambiando y se van acumulando, porque todas las fiestas que no se hicieron se van a hacer, y es como que se amontonan todas y por ahí hay fechas que a lo mejor no están disponibles, hay fechas que sí. ¿O están muchos espacios al aire libre, digo, carpas, se piensa en esa alternativa o lo ves muy utópico, lo ves muy irrealizable? No, esa alternativa es un protocolo que nosotros presentamos y que tenemos como para ofrecerlo a nuestro cliente también, el tema de colaciones, graduaciones de la zona, que la idea es trabajar al aire libre, trabajar con cantidad de gente, con baile, con todo, pero al aire libre que es mucho menos riesgos, tenés el riesgo climático, pero más allá de eso es como que es más accesible para gran cantidad de gente como lleva una colación o una graduación que son arriba de 500 personas, obviamente que no van a ser normales con la cantidad de gente, pero sí con amplio público, por ahí sí, al aire libre se ven factibles más de todo para esas fechas que son fechas de verano. Seguro, las últimas dos, ¿en este tiempo hubo eventos en la zona? En este tiempo estuvimos trabajando en la zona, lo que fue diciembre, enero, febrero y hasta marzo inclusive estuvimos laburando acá cerquita en San Jerónimo, en Santa Clara con protocolos, en Fran con protocolos, con baile, inclusive en fiestas, pero… Y esto lo autorizaba el municipio y la comuna? La misma comuna, exactamente, esto es como que dependía de cada lugar, de cada región, más allá de eso también dependían los casos, en esos lugares no había tantos casos en ese momento, después es como que se fueron generando cada vez más, pero en ese momento no había tantos casos, dependía de la cantidad de casos que había en cada localidad, sobre todo. Pero si, con cuidado, siempre trabajando de forma protocolar, con un cuidado y con una responsabilidad, tanto de los organizadores de la fiesta, como de los trabajadores en la fiesta o los servicios que están dentro de la fiesta, es mucho más factible hacer una fiesta con cuidados antes de que se cause una clandestina. Si, en este tiempo, los que nos hemos quedado algunos días sin trabajar y dependemos de lo que generamos habitualmente, no hay que tener un sueldo del Estado o de una empresa grande que te abona de igual manera, sino que, o no tenemos un paraguas gremial, somos independientes, somos independientes, monotributistas y demás. Sabemos lo angustiante que es para mucha gente haberse quedado aislada o sin trabajar, recibiste alguna ayuda del Estado, han recibido tu empresa. Nada, no, 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 nada, nada, porque fueron meses que, viste cuando te largan un crédito y te dicen, bueno vamos a comparar con el mes, me acuerdo que era el mes de abril, nosotros siempre en invierno cuando afloja, empieza a aflojar un poquito el laburo, abril, mayo, en años normales de trabajo, te hablo de 2019, 2018, son meses que aliviamos, que nosotros frenamos los laborales y por ahí nos tomamos un descanso y no facturamos. Y bueno, y justo dio la casualidad que cuando largó la ayuda, el gobierno nacional largó una ayuda de créditos tasa cero, largó ayudas de diferentes tipos, si tuvimos un acceso a un crédito tasa cero, que ya estamos pagando la cuota 11, sin poder trabajar ya venimos pagando la cuota 11 de ese crédito, y es como que otras ayudas no pudimos acceder por el motivo ese, que en abril del 2018, 2019 no habíamos facturado y en abril del 2020 y en abril del 2021, porque nos reinventamos, no nos quedamos, sería, nos reinventamos con otras cosas como para poder sobrevivir estos meses, porque mantener por ahí una empresa, todos los gastos, servicios, gente que no, sería que no dejamos a ninguno, nos quedamos con todos, tuvimos que reinventarnos y hasta llegamos a vender comestibles, llegamos a hacer viajes para empresas locales, un montón de cosas que generaba facturación y bueno, daba el caso que habíamos facturado más en pandemia que en años anteriores que estábamos en descanso, en receso. Si, 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 como le han buscado la vuelta, le buscaron la vuelta, eso es muy digno, muy admirable. La verdad que si, la verdad que esto ayuda a crecer en varios aspectos, más allá de que es una pandemia que nos pega fuerte a todos, porque a todos los rubros, no solamente no quiero hablar del mío, de sonido y iluminación, sino que tenés fotografía, tenés todos los rubros, tenés decoración, tenés salones de fiesta, eventos gastronómicos, servicios gastronómicos, que por ahí, por ahí, se pueden defender un poco mejor, tal vez con venta de comida y un montón de cosas, pero duro, duro para toda la parte de empleados, de servicios, de mozos, de encargados y demás, es como que si, pegó durísimo y pensábamos que era un año y bueno, se fue estirando, se fue estirando, se fue estirando, pensábamos, ni bien arrancó, pensábamos que bueno, en verano laburaríamos, el año pasado, que después empezaría a moverse en marzo, viste, se iba a perder, y bueno, hoy estamos un año y medio después de que arrancó la pandemia, y bueno, seguimos igual, pero por suerte, con una claridad, una luz y con todas las expectativas puestas en primavera o enero, que poder arrancar con fiestas. Muy bien, Diego, sí. Dejame decir que bueno, a base de todas las fiestas que se amontonaron, lo que estamos haciendo es abriendo agenda, 2021 desde mitad de septiembre en adelante, y 2022. Bien. También sumamos el año ese, como para que no se amontone y como para poder ir organizando mejor todas las fiestas. Claro. ¿Qué hacés en ese caso? Tomás una fecha y una seña, digo, porque con estos procesos inflacionarios que hemos tenido, me imagino que es muy difícil presupuestarle a alguien que es lo que le va a costar una fiesta en septiembre del año 2022. Claro, en ese aspecto trabajamos siempre con guardar la fecha, registrar la fecha al cliente y después sí, con un paquete básico congelable, con una seña de cierto porcentaje, dependiendo del paquete, porque tenemos para todos los gustos, congelable el básico y después sobre la marcha se le van agregando más cosas, si quieren por ahí novedades y demás, que son novedades que quedaron del 2020, que no fueron presentadas y que las vamos a estar presentando a nivel arranquemos.